¿Qué es el plan de negocios? El menú ejecutivo es un documento muy sintético que tiene una extensión de dos carillas que nos permite hacer un análisis de si es factible y es útil seguir con el avance de la idea de negocio para la confección de un plan de negocios completo. Consideramos que es muy importante esta instancia porque permite descartar o avanzar en emprendimientos o ideas de negocio. Cuanto a los contenidos nos dan un pantallazo general de lo que son la idea de negocio, un aspecto general. Es un primer acercamiento y es un primer avance que después va a ser un elemento, digamos, componente del plan de negocios. La diferencia entre el resumen ejecutivo, que es una de las partes del plan de negocio, y el menú ejecutivo es que el resumen ejecutivo como parte importante del plan de negocios es el resultado de todo el proceso de confección del plan de negocio. En cuanto a los aspectos de marketing a los aspectos técnicos, aspectos de competencias, aspectos financieros y de equipos, digamos, de management team. Y después de todo ese proceso de análisis, que es un proceso muy analítico y que lleva su tiempo, el resumen ejecutivo es justamente el resumen de todos esos aspectos. También el resumen ejecutivo le permite a un inversor realizar en una carilla, realizar un análisis de la idea y entender a qué mercado se apunta, cuáles son los aspectos financieros centrales y todos aspectos críticos del proyecto para un acercamiento rápido. A diferencia de esto, el menú ejecutivo es un análisis de la idea preliminar sin todo ese proceso de confección del plan de negocios. Y si bien tienen aspectos compartidos, como puede ser la cuestión de mercado o de competencia, es una instancia de una complejidad menor. El menú ejecutivo es una herramienta que consta de varias partes. Su finalidad principal es explicar los aspectos esenciales o claves de un negocio, emprendimiento o idea o proyecto. La primera parte es una descripción corta que puede ser de dos renglones. Después va a haber una parte que es la descripción de la ventaja competitiva, sustentable, en la cual se basa el negocio. Es el diferencial del proyecto y eso se va a describir también en un párrafo más o menos. El análisis externo que tiene que ver con el mercado al cual se dirige el emprendimiento o el proyecto, que eso incluye tanto al dicho de mercado, cuáles serían sus potenciales clientes o usuarios, cuáles serían sus competidores. Y también se analizan lo que son las oportunidades y amenazas o riesgos que tiene ese emprendimiento o proyecto. Un emprendedor viene con una idea que no está muy orientado. Esa herramienta le permite como bajar un poco la realidad, ubicar el tema del mercado, los clientes, la competencia. Es como que ayuda. Luego está la parte del análisis interno en el cual se evalúa o se describen las partes, también un poco lo que es la ventaja competitiva, qué fortalezas tiene, qué fortaleza también tiene el emprendedor o la persona que está encarando el proyecto y las debilidades. Ahí también es reconocer si, por ejemplo, el emprendedor no tiene experiencia en el rubro, si hay alguna otra cuestión que tenga el mercado que sea difícil, que tenga barreras altas de entrada, por ejemplo. Eso se describe todo en lo que es el análisis interno. ¡Gracias!